Buenos días, si os parece, vamos tomando asiento y damos comienzo al acto para que no se nos vaya mucho la agenda temporal. Bueno, buenos días, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Daros las gracias por estar aquí, sobre todo por todos estos avisos del tiempo, que los elementos no los controlamos y que el auditorio hoy está completo. Estimado señor presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad de Encianos, BEC. Señora secretaria general de la Universidad de Alicante, ilustrísimo señor secretario autonómico de turismo, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, el resto de autoridades, medios de comunicación, empresarias, empresarios, estudiantes, señoras y señores. En este discurso de apertura me gustaría recordar, poner en valor y agradecer. Por lo que respecta a recordar, como director de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orch de la Universidad de Alicante, me gustaría recordar la efeméride que se cumple este año 2018, puesto que es el décimo aniversario desde que nos dejara Pedro Zaragoza. En su recuerdo me gustaría citar unas palabras suyas que se integran perfectamente en este foro. Benidorm ha sido siempre un proyecto sugestivo e ilusionado. Proyecto sugestivo e ilusionante, como es esta decimonovena edición del Foro Internacional de Turismo de Benidorm. Permítame a continuación poner en valor el presente foro de turismo de Benidorm. El lema de esta decimonovena edición del foro es Smart Data, es decir, datos inteligentes. Es un lema muy adecuado para los tiempos que lleve la actualidad al sector turístico. Los distintos agentes de la cadena de valor del producto turístico y los propios turistas somos generadores de datos. De esta forma, los destinos y las empresas turísticas debemos tener la capacidad de obtener, analizar y usar dichos datos para convertirlos en información que nos sea útil. Esta información es esencial para ser capaces de detectar oportunidades y amenazas del sector de forma temprana. Es decir, esta información es la base de lo que se denomina un sistema de inteligencia competitiva que nos permita al sector turístico adaptarnos lo más rápidamente posible a los cambios y ser capaces, tanto las empresas como los destinos, de utilizar esta información como fuente de ventaja competitiva. El presente foro mostrará ejemplos tangibles del análisis de la información y de la generación de inteligencia competitiva. Su programa es ambicioso, pues contamos tanto con empresas turísticas y tecnológicas de primer orden como con relevantes instituciones turísticas y el análisis de la academia universitaria. Debemos sentirnos muy orgullosos de esta decimonovena edición del Foro Internacional del Turismo porque todos los agentes que lo organizamos hemos sido capaces de aunar tanto al mundo empresarial, a las instituciones públicas y a la universidad para ponerlo al servicio del sector turístico que tan importante es para nuestra sociedad y para la economía de Benidorm, Alicante y la comunidad valenciana. En este foro os habréis inscrito más de 300 personas. Esperemos que vayan viniendo a las distintas sesiones en función de su interés, con 28 participantes entre ponentes y moderadores de primer nivel repartidos en dos mañanas. La mañana de hoy, 18 de octubre, contaremos con las sesiones de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa y la sesión titulada del BIC al Smart Data. Mañana, 19 de octubre, desde las 10 hasta las 14 horas, se celebrarán las sesiones tituladas Inteligencia Artificial en Turismo y Blockchain y Criptomonedas. Finalmente, me gustaría terminar mi intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Benidorm, al Turismo y de la Comunidad Valenciana, al INVATUR, a OSBEC, a Visit Benidorm, a la Organización Mundial del Turismo, a la Universidad de Alicante y al personal del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, por haber participado en la organización del foro de manera muy activa. Y, por supuesto, agradecerles a ustedes, el que nos acompañen hoy aquí, para hacer realidad este foro que, como decía Pedro Zaragoza, es sugestivo e ilusionante. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Antonio Mayor Suárez, señor presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana, OSBEC. Buenos días, bienvenidos. Estimada secretaria general de la Universidad de Alicante, Esther Algarra, estimado secretario de Autonomio y Turismo, francés, estimado alcalde Benidorm, Amitoni, alcaldes turísticos y turísticos de España, los animales importantes de España, yo creo, estáis todos aquí, empresarios, profesionales del turismo, que hoy nos acompañáis. Bienvenidos a esta decimonovena edición del foro. Permitidme que mis palabras sean de felicitación para el profesor Josep Pereira y todo el comité organizador de este foro, Leire, Nuria, Raquel, Paco, Juan, David y Merche, y registrar este éxito, no solo de participación, sino de interés y calidad de las ponencias que vamos a tener estos días del foro. No es fácil hacerlo, además, después de 19 ediciones, tiene todavía más valor, ¿no? Somos conscientes de que el evento de estas características lleva muchos meses de trabajo y coordinación detrás que no podemos dejar de señalar en este acto inaugural. Benidorm se convierte en estos días en la capital del turismo español. Aquí van encontrándose los más grandes pensadores y analistas de esta actividad y los responsables de lo que denominamos G8 turístico, ese grupo de responsables de municipios turísticos más importantes que hemos comentado, que en su conjunto suban más de 63 millones de penetraciones hoteleras. Desde Osbeck, como única patronal hotelería de la comunidad y una de las más activas del nivel nacional, hemos sido siempre y unos defensores de impulsores de este tipo de alianzas, como organización empresarial hemos puesto siempre el ojo y la lupa sobre la injusticia de la financiación de los municipios turísticos. Es una discriminación que se viene cometiendo desde los inicios de esta actividad económica, ya por los años 50 o 60. Ningún gobierno fuera del color que fuera ha tenido la sensibilidad suficiente para corregir y compensar esta injusticia. Solo los que vivimos y trabajamos en estos municipios sabemos todo lo que aportamos para lo poco que recibimos. Yo a veces digo que hay alguna empresa en cualquier destino de los que están aquí que paga más al Estado de lo que el Estado revierte anualmente a las arcas municipales. Estamos hablando de unos porcentajes en el tema turístico de 10 a 20% del presupuesto, cuando lo normal es irse de los 30 a 40. Esa injusticia persiste en el tiempo y eso yo creo que tenemos que hacérnoslo ver y reivindicarlo y que no es justo. Volviendo al foro, la temática no ha podido ser más acertada. Toda nuestra vida es smart, desde el smartphone, pasando por el smart desde la televisión, adaptando el smart data como herramienta fundamental para mejorar nuestra competitividad. Esta materia forma parte también de nuestros objetivos estratégicos como organización empresarial, por ello estamos muy implicados y trabajamos codo a codo con la Fundación Vesipenidora, con Turismo y Medio de la Comunidad Valenciana, con la Universidad, para canalizar todo el potencial de los datos de nuestras empresas y no perder el tren de la vanguardia. Os animo a participar activamente en este foro y no perder ninguna de las interesantes intervenciones de estos días, porque no hay muchas oportunidades de gozar con tanto conocimiento como se reunirá estos dos días aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Estela Algarra Prats, secretaria general de la Universidad de Alicante. Ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, ilustrísimo señor secretario autonómico de Turismo, señor presidente de OSBEC, señor director de la Cátedra de Estudios Turísticos, Pedro Zaragoza Orts, alcalde de los distintos municipios que nos acompañáis en este foro, compañeros, compañeras de la Universidad de Alicante, medios de comunicación, estudiantes, señoras y señores, muy buenos días a todas y a todos. Permítanme, en primer lugar, excusar la asistencia del rector de la Universidad de Alicante, don Manuel Palomar Sanz, por problemas sobrevenidos de agenda. No ha podido asistir a este acto, como era su intención, y ha delegado en mí su representación. Es para mí un honor poder representar a la Universidad de Alicante en este acto y, bueno, pues un honor que todavía se multiplica aún más cuando se asiste a un acto en el que participa nuestra Cátedra Institucional de Estudios Turísticos, Pedro Zaragoza Orts, y cuando se visita una ciudad como Benidorm, referente indiscutible del turismo y, además, a la vanguardia, como he tenido ocasión de comprobar en la innovación y en las tecnologías. Bien, como responsable de las cátedras institucionales de la Universidad de Alicante, me resulta especialmente satisfactorio la implicación de nuestra Cátedra de Estudios Turísticos, Pedro Zaragoza Orts, en eventos tan importantes como este Foro Internacional de Turismo de Benidorm, un proyecto impulsado por distintos organismos, desde Turisme, de la Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Benidorm, la propia Cátedra de Estudios Turísticos, Pedro Zaragoza Orts, de la Universidad de Alicante, contando, además, con la colaboración de OSBEC, Fundación Turismo de Benidorm, Organización Internacional de Turismo y, desde luego, de otros tantos, muchos participantes que han hecho posible este encuentro, este foro internacional de turismo. Por mi parte, quisiera hacer una referencia muy breve, pero creo que importante, a la labor que llevan a cabo las cátedras institucionales de la Universidad de Alicante. Nuestras cátedras tienen la vocación de ser un punto de encuentro y de reflexión, de debate, de investigación, de abordar temas de interés y de actualidad y de permitir el intercambio de conocimiento, de experiencias y de inquietudes. En definitiva, las cátedras institucionales son un foro permanente de encuentro entre académicos, empresarios, instituciones y estudiantes, con el objetivo de favorecer, potenciar la investigación, la formación y la difusión y transferencia de conocimiento. Por eso, la Universidad de Alicante viene manteniendo una decidida apuesta por las cátedras institucionales, en las que se abordan temáticas y se realizan actividades que son de interés para empresas y para instituciones que colaboran y participan en las mismas, y en las que la Universidad de Alicante pueda aportar todo ese potencial, como decía, de investigación y formación y transferencia de conocimiento. Precisamente en esta línea se creó en su día, y se sigue manteniendo, la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza-Ors, de la Universidad de Alicante, actualmente bajo la dirección del profesor Jorge Pereira, a quien quiero especialmente agradecer que se haya hecho cargo de la dirección de la cátedra y, sobre todo, el impulso en la realización de actividades de indudable interés, como no podía ser de otro modo su participación en este foro. La cátedra aborda todo lo relacionado con el turismo desde las más diversas perspectivas y se ha consolidado, sin duda, como un importante espacio de investigación, de formación y un lugar donde aportar ideas innovadoras en este sector. Como no podía ser de otro modo dedicada al turismo, pues la cátedra ha participado en la organización de este Foro Internacional de Turismo de Benidorm, que celebra ya su decimonovena edición, y esto pone de manifiesto que el foro perdura también en el tiempo como una iniciativa de gran interés en un sector como es el turismo, donde la investigación y la innovación son claves. Quisiera finalizar mi intervención señalando que estas jornadas van a ser, sin duda, de gran interés y muy provechosas. La temática es muy acertada y, por supuesto, que hemos de seguir potenciando esa colaboración entre empresas, instituciones y universidad con el fin de seguir avanzando en la generación de conocimiento. Por eso, desde la Universidad de Alicante continuaremos con esa apuesta por las cátedras institucionales, continuaremos con esa apuesta por la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Ors de la Universidad de Alicante y quiero aprovechar en este acto para agradecer muy sinceramente a todas las empresas e instituciones que colaboran con el mantenimiento de esta cátedra, como es Generalitat Valenciana, Osbeck y, muy especialmente, el Ayuntamiento de Benidorm. Esperamos que esta colaboración perdure en el tiempo, siga dando tan buenos frutos y, por lo que respecta al foro, nuestros mejores deseos para que continúe con su buena andadura durante muchas más ediciones. Buenos días. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Francesco Lómer Sánchez, ilustrísimo señor secretario autonómico de Turismo. Muchísimas gracias, profesor Pereira, señor alcalde, autoridades, presidente de Osbeck, alcaldes de otras ciudades, directora general, secretaria general de la Universidad de Alicante, señor Joan Molas, empresas, queridos amigos, gracias a todos los que hacen posible una nueva edición de este foro tan importante para la vida turística, la vida académica, para la reflexión, para el pensamiento, para ver horizonte, para ver futuro en toda la Comunidad Valenciana y más allá. No sé si la primera frase que tenía preparada tiene mucho que ver con la inteligencia, con los datos. Yo creo que, en el fondo, sí. Calamaro, cantante, dice que la vida es una cárcel, pero con las puertas abiertas. La puerta abierta, además de par en par, es venidor. La ciudad de las libertades se ha calificado, conceptuado, reinventado tantas veces, pero al final creo que el gran denominador común es la patria de las libertades, donde tantas biografías humanas, durante tantas décadas, decía antes Tony Mayor, desde los 50, pues han venido a interactuar aquí, a crecer, a ser más libres, a ser más felices con el valor añadido brutal que eso tiene para el conjunto de la sociedad. No se entiende el turismo ni esta ciudad sin rendir culto a la libertad, a las libertades, en plural. Para entender venidor, para entender el turismo, la esencia del turismo, nuestras certezas, decía Ortega también, las más arraigadas, las más profundas, nuestros prejuicios, tal vez sean los más sospechosos, tal vez constituyan nuestros límites, nuestros confines, nuestra prisión, nuestra cárcel. Por eso, repensar, reinventar, buscar puerta, buscar luz, repensar venidor, debatir, replicar este foro un año tras otro, resulta tan alentador, tan imprescindible, tan esperanzador para todos. Por eso, en esta nueva encrucijada digital, venidor vuelve alcalde a liderar, vuelve a exhibir empresarios frescura, vuelve a entonar aquello del tierra a la vista, hay horizonte, hay esperanza, hay futuro, hay otra vida, hay más vidas, fuera mitos, fuera típicos, tópicos, hay futuro, hay renovación y está clarísimo que nuestro sector necesita conocimiento, tecnología, no nos vale el amateurismo, no nos vale la improvisación, no nos vale el presentimiento, no nos valen los viejos oráculos, solo nos vale aprender, reaprender, desaprender lo que sea malo, lo que no sea útil. En un tiempo de cambio, de transformación, transformación tecnológica, digital, de cambio tal vez de era, de cambio de edad, probablemente, en mayúsculas, de paradigma de la propia humanidad, la transformación digital, dicen muchos expertos, transformará la condición humana, lo hemos dicho muchas veces, esta cuarta revolución industrial, esta segunda edad de la máquina, del big data, de la inteligencia artificial, del algoritmo, una de sus peculiaridades será que fusionará lo biológico con lo digital, la gente ya habla, que mucho más pronto que tarde, la conexión de nuestro cerebro humano con la nube, el acceso ilimitado al conocimiento, a la información, la humanidad dará paso a la transhumanidad, mucho antes de lo que nos pensamos, seremos una suerte de cíborgs, el otro día participaba en un congreso del ITH sobre la ciberseguridad en los hoteles, y cualquier día tendremos que pensar la ciberseguridad en nuestras cabezas y en nuestra alma, el acceso también de los hackers a nuestra memoria, a nuestra intimidad, a nuestros recuerdos, también será un desafío para nosotros, por eso adaptar, readaptar la ciudad de las libertades, de las personas, la ciudad de los ciudadanos, que es la de los moradores, la de los anfitriones y la de los turistas, donde se decreta por ley y por costumbre y porque es así imposible ser forastero, en la ciudad, en el destino turístico por excelencia, el desarrollo tecnológico ciertamente resulta fundamental. También es un enorme ejercicio, y voy acabando, de sintonización, tal vez también de hospitalidad con el viajero, con el turista, que es cada vez un ser más tecnológico, que busca experiencias, que busca placer, que busca la libertad, preparar el destino para interactuar, para participar del mismo lenguaje digital, pues es una necesidad para aquellos que estáis en el sector turístico. Y quien ha tocado, quien ha acariciado, quien se ha deleitado, quien ha degustado la libertad y las libertades, pues ya no quiere volver, ya no quiere volver atrás, ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, la ciudad inteligente también es la que asume un código de honor, un código ético, un código deontológico. No sé si es inteligencia de la vieja, de la nueva, inteligencia emocional, inteligencia pura y dura, el respeto al cliente. Ese es el gran código de honor. ¿Qué es un cliente para un destino, para una empresa? Para mí, una bendición. No voy a decir que sea familia, pero sí una prolongación de algo que tiene que ver con los lazos de afecto. Me interesa tu cartera, me interesa tu poder adquisitivo, somos fenicios, claro que sí, pero también tu afecto, tu fidelidad, tu opinión, tu valoración, tu difusión, tu altavoz. La ciudad inteligente también es la ciudad que libera. Las aplicaciones tecnológicas que estamos discutiendo en este tiempo y que seguramente en este foro se hablará de ellas, liberan. Aplicaciones para liberarnos, para emanciparnos de las colas de tráfico. Antes comprobábamos con el alcalde del agobio, de los excesos de ruido, de los peligros en el salvamento y socorrismo, de los consumos excesivos, de los despilfarros de agua, de las sequías, de las radiaciones solares, de la ignorancia para interpretar mejor nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro espacio vital, que nos libera de todo excepto del placer y de la felicidad. Que ese es el tema sagrado, la razón de ser, el principio y el final de toda ciudad de presente, pasado y futuro que quiera pelear por un espacio relevante en el ámbito del turismo. Y en esta ciudad infinita que hizo de la libertad humana una bandera y una patria, estoy muy orgulloso de haber compartido estas reflexiones con ustedes. Que sea un foro nuevamente enormemente productivo. Muchísimas gracias. Por último, tiene la palabra don Antonio Pérez Pérez, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Benidorm. Gracias, profesor Pereira, director de la Cátedra de Estudios, Pedro Zaragoza-Ors, Estudios Turísticos, secretaria autonómica de Turisme, Francesco Lomer, secretaria general de la Universitat de Alacant, querida Estela Alcarra, presidente de Osbeck, Toni Mayor, senador del Reino de España, Agustín, alcaldes, presidente de la CEAD, y alcaldes, concejales de la Asociación de Municipios Turísticos. Hoy nos acompañan el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, el alcalde de Torremolinos, el alcalde de Adeje, el alcalde de Calviá, el alcalde de Salou, concejales de Lloret, el concejal de Lloret y de Arona, que representan la Alianza de Municipios Turísticos y reparen ello porque quizá no bajo ningún lema más que el de defender lo nuestro, lo que somos, lo que suponemos, los municipios que representan esta alianza vienen a sumar ni más ni menos que 67 millones de pernoctaciones al año. Ocho municipios, y por bajar a las personas, que es lo que nos ocupa siempre, que suponen tan solo el 0,9% de la población española. Pero yendo a las personas, si el turismo, el empleo turístico, supone en este momento el 20% del empleo en España, esta alianza supone el 20% de ese 20%. Prácticamente una persona empleada viviendo directamente en nuestros municipios. Una persona empleada. Repito, por cada habitante, tenga la edad que tenga. Ese es el eje de las personas. Ese es el eje por el que gestiona el turismo y gestionar el turismo vale la pena. Y hacerlo bien siempre. Y aliarnos cuando toca. Por lo tanto, queridos compañeros, bienvenidos a Benidorm. Tenía muchas ganas de saludarlos en mi ciudad, como creo que lo estoy haciendo ahora. Compañeros de corporación, representantes de la sociedad civil de Benidorm, ponentes, participantes del foro, señoras y señores, buenos días. Muy buen día a todos. Benidorm inicia hoy una nueva edición de su foro internacional, el Foro Internacional de Turismo. Y lo hacemos con la misma ilusión que le hicimos el primer día allá por el año 1995. Una nueva edición y con esta ya van 19 de un espacio de análisis, debate y encuentro en el que Benidorm, el mundo del turismo, viene reflexionando junto a profesionales y empresarios del sector sobre el presente y el futuro de lo que es nuestra principal industria, lo que es una ya de las principales industrias de España. En todos estos años hemos cambiado la forma, pero no hemos cambiado el fondo. Hemos abordado todas las temáticas posibles, pero el objetivo final siempre ha sido el mismo. Servir de referencia en la planificación, el desarrollo y la gestión de los destinos y de las empresas turísticas. Benidorm ya no es solo un destino contrastado de éxito turístico y un modelo a seguir en materia de planificación y sostenibilidad. El modelo Benidorm es también una referencia para profesionales acreditados en el mundo del urbanismo, la movilidad, la accesibilidad, la innovación y la inteligencia turística. Y junto a todo eso, además es un consolidado marco de reflexión y estudio. Benidorm también debe ser cada vez más un laboratorio de ideas que atrae talento para reflexionar sobre el futuro de la ciudad en particular y el turismo en general. Hace poco más de 24 horas hemos clausurado Digital Tourist, un congreso nacional que ha reunido a los máximos responsables sectoriales tanto del ámbito empresarial como político y administrativo para estudiar el ecosistema de los destinos turísticos inteligentes. Y un día antes en lunes celebramos la octava edición de la Red de Iniciativas Urbanas Riu donde se han dado cita a la práctica totalidad de las ciudades españolas que hemos recibido fondos europeos para la implantación y ejecución de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrador. En nuestro caso una EDUCI la de Benidorm que germinó con la máxima participación de la sociedad civil tal y como se diseñó Benidorm tal y como nació el Benidorm moderno y que ya nos está permitiendo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de nuestros residentes y de quienes nos visitan. La jornada que la Red de Iniciativas Urbanas ha celebrado en Benidorm en la que han asistido representantes de la Comisión Europea y del resto de las administraciones nacional, autonómica, provincial y local al igual que el Fono Digital Tourist han servido también para constatar que Benidorm está llamada a ser el primer destino turístico inteligente certificado del mundo mejorando los muchos beneficios que puede ofrecer un territorio el nuestro cuando conviven perfectamente el binomio ciudad-destino. Y todo esto no es más que la suma de esfuerzos colectivos como este foro. Hoy Benidorm se sitúa en el peotón de cabeza de los municipios que apuestan por la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de sus servicios y de sus recursos con un claro objetivo aprovechar al máximo los beneficios para mejorar la gestión y desde esa realidad mejorar la gobernanza. El foro internacional de turismo que ahora iniciamos es una prueba muy buena de esto. Debemos sentirnos orgullosos de que este trabajo colectivo nos haya situado a la vanguardia de los destinos turísticos inteligentes del mundo. Este espacio en el cual confluimos el interés y la voluntad de la Administración Autonómica y la Secretaría Autonómica de Turismo de la Comunidad Valenciana, la Academia, la Ciencia, la Investigación de Manos de la Universidad de Alicante, el sector empresarial, el emprendedurismo, la valentía y el rigor de nuestros empresarios con una colaboración magnífica de OSVEC y todos los que hacen posible que hoy estemos aquí. Es un foro importantísimo por el talento y el prestigio de los especialistas dirigentes políticos y sectoriales que van a participar en él. En esta edición, bajo el genérico título de Smart Data, el foro enmarca los grandes retos de un futuro que está más presente que nunca porque ya forma parte de nuestro quehacer diario. La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, el Big Data, el Smart Data, la Inteligencia Artificial, las criptomoderas, blockchain. Hemos trabajado de forma muy tenaz también para llegar a buscar respuestas para dar una respuesta correcta desde Benidorm a esos desafíos de la transformación digital, esa revolución, la cuarta revolución industrial, la segunda de las revoluciones de las máquinas y todos esos avances han llegado a la ciudadanía para quedarse. Hoy tenemos personas hiperconectadas que son residentes hiperconectados que son turistas o visitantes hiperconectados y tenemos que trasladar todo el esfuerzo en este momento en saber leer, analizar y diagnosticar correctamente todo aquello que nos está diciendo un mundo más globalizado que corre vertiginosamente y siempre manteniendo en ese análisis y en esa lectura el máximo respeto a la ética, a los valores que además nos han hecho ser lo que somos y llegar donde estamos. Me atrevo asegurar que ninguno de esos cambios que nos pueda deparar el futuro podrá separarnos nunca de un objetivo permanente que tenemos en Benidorm, seguir siendo una ciudad diseñada y creada para la felicidad de las personas. Hoy, climatológicamente hablando, no es quizá lo más oportuno pero hay una gregería de Ramón Gómez de la Serna que dice si vas a la felicidad llevad sombrilla y creo que no hay mejor entorno para ser felices que Benidorm y creo que no hay ningún entorno mejor para demostrar talento para recoger ideas para hacer debates para reflexionar que nuestra ciudad y este Foro Internacional de Turismo cuya decimonovena edición hoy inauguramos. Por lo tanto corresponde agradecer a todas las personas empresas entidades instituciones que han hecho posible el Foro Internacional de Turismo de Benidorm hoy y siempre a lo largo de estas 19 ediciones como no iniciar la de hoy queda inaugurado el XIX Foro Internacional de Turismo de Benidorm Muchas gracias muchas gracias a todos Muy bien pues vamos a dar paso a la primera de las sesiones titulada Alianza de Municipios Turísticos de Sur y Playa luego por favor los participantes acudan aquí al escenario modera la sesión don Joan Molas Marsellés presidente de la Federación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la CEAT y presidente del Instituto de la Ciudad 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 de